Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien Y hoy les voy a enseñar a como hacer un pingüino Necesitas una hoja y un lápiz o una pluma Música Vamos a empezar a hacer una montañita Empezamos a hacer algo así Después una montañita Y su colita Después vamos a hacer Un piquito Un ojo Un ala La pancita Y los pies De esta manera nos queda un pingüino Adiós, espero que les haya gustado el video Danle like, suscríbanse y compartan Bye Música 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 Música